A falta de tres días para comenzar el torneo o finalización, Liga Postobón 2011 continúa el problema económico en seis equipos profesionales del Balompié Nacional, pues las autoridades deportivas revelaron que a la fecha los clubes que incumplen las obligaciones laborales del acuerdo son Cúcuta, que adeuda dos meses de salario, Santa Fe al igual y Medellín julio y el 50% de acuerdos por deudas del 2010, Pereira tres meses, el Real Cartagena dos meses de bonificaciones y salario de julio y el América de Cali, quien debe dos meses de este año y nueve del año 2010 a su nómina actual. Asimismo, el problema afecta también a jugadores de la categoría B, como lo son Patriotas, el Atlético Bucaramanga, Depor, Expreso Rojo y Centauros de Villavicencio. Además, al 31 de diciembre de 2010, los clubes revelaron pasivos acumulados por 150 mil millones de pesos, muchos de ellos están embargados como lo es el caso del Cúcuta, Pereira, América, Cartagena, Quindío y Bucaramanga, lo cual este inconveniente les impide tener una actividad normal y su flujo de ingresos se ven afectados por las demoras pendientes de pago. Ahora se espera una solución pronta, ya que el Gobierno Nacional a través de Coldeportes había anunciado que los equipos que no estuvieran a paz y salvo no podían iniciar su participación en el torneo regular.